En cuanto al tema carne, nosotros veníamos ya anticipando la posible suba que iba a existir, dada el retraso enorme que tenía tanto la carne para el productor como la carne del mostrador. Estábamos en niveles de 32 y 42% respectivamente, contra el 95% de inflación, con lo cual era muy lógico que apareciera ese corrimiento y ese ajuste, que es simplemente un achicamiento de la brecha que existía con respecto a la inflación. Pero todavía no se llegó a cubrir esa diferencia, así que posiblemente haya todavía alguna suba más. Ahora sale el comentario, todavía no tenemos ninguna instrucción, ni comentario directo, ni llamado a reuniones, dijeron que iba a haber reuniones, todavía no se llamó. Este comentario con respecto a bonificar el 10% de las compras hasta mil pesos en las carnicerías y algo de ayuda a los feedlots. Por supuesto, son medidas coyunturales, pero en este sentido lo de las carnicerías podría ser el inicio de un blanqueamiento, por decirlo así, del sistema, que realmente es muy complicado. El sistema de las carnes, en general, uno vende en blanco, en el sentido de que con todos los correspondientes impuestos y demás, y termina siendo vendida en una carnicería sin factura. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos sido en las carnicerías? Y en la carnicería se empaquetan en el plazo diario a la carne, se la dan, te dan un papelito, tantos pesos y listo. No existe la facturación, excepto en las grandes superficies o grandes supermercados. Entonces, bueno, esto genera una distorsión en el mercado muy grande, que este tema de empezar a ordenar con las tarjetas de débito, bueno, sería una primera aproximación al ordenamiento fiscal de ese problema. No sé si es un ordenamiento en cuanto a valor, será para quien pueda comprar carne y se le descuente ese monto, que también dice que va a ser semanal, con lo cual puede llegar a ser hasta 4.000 pesos por mes de descuento. Bueno, veremos cómo funciona y cómo lo implementa.